San Fernando de Henares realiza una nueva marcha contra la violencia machista, en esta ocasión como repulsa al asesinato de una mujer en Alcobendas. La marcha transcurrió desde la puerta del ayuntamiento hasta la calle Libertad, atravesando la plaza de España y junto a la penadería Cota se guardó un minuto de silencio. La policía nacional halló el cadáver de una mujer de 45 años con un profundo corte en el cuello en su domicilio de Alcobendas. Han informado fuentes de la Policía Nacional y Emergencias 112. En el piso no había nadie más en ese momento, salvo un pequeño perro. Los vecinos de su inmueble, situado en el número 4 de la avenida de España, fueron los que llamaron al 091 tras ver que la puerta de la casa de la víctima estaba forzada y abierta y que la dueña no respondía a sus llamadas. Hasta el lugar acudió un indicativo de la Policía Nacional, cuyos agentes entraron en la vivienda y localizaron en una habitación a la propietaria, que había muerto consecuencia de una importante herida de arma blanca en el cuello. Los sanitarios del Suma 112, que se desplazaron al lugar, solo pudieron confirmar la defunción. Posteriormente han llegado a la casa agentes del grupo de homicidios y de la Policía Científica, para recabar pruebas e intentar determinar el móvil del crimen. En el piso no había nadie más en ese momento, salvo un pequeño perro de Orsay, que ha sido recogido por una protectora de animales. El suceso ha ocurrido en el centro de la localidad, en un piso de dos alturas, en cuyo bajo hay una clínica. Los sanfernandinos no se cansan de decir, basta ya, a este tipo de asesinatos, que demuestran las influencias de un estado patriarcal. El suceso ha ocurrido en el centro de la localidad, en un piso de dos alturas, en un piso de dos alturas, en un piso de dos alturas. Gracias. 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 Gracias.